Gracias por ver el video A ver... Déjame ver... Una pregunta, ¿se escuchan? ¿Déjame ver? No se ve, Saul va a chocar. Sí, sí se escucha. Ahí está. ¿Nos oímos todos? Eh, sí. Ahí está. Vamos a morir. Vamos a morir. Acá. Aquí está. Ay, sí es cierto. No quite... Ah, no quite el... El audio de derechos. Nomás recuerdenme, no usar la... Ni la use cerca de mí, Saul. Por si a que sea. Oh, sí es cierto. No lo escucho yo. Cuando tú lo haces, no lo escucho. Pero sí me imagino. O sea... Tú, pero yo sí, porque... El que está transmitiendo soy yo. ¿Dónde? ¿Dónde, amorcito? Déjame ver. Lo puedo quitar rápido. Ponle en pausa y luego... ¡Ah! ¿Dónde, amorcito? ¡Vamos, amorcito! ¡Campio! ¡Campio! ¡Arre! Ay, yo necesito que... Vamos primero a armar para caer ahí. Aureta caigo, aguantame. Ahí está. Somos el equipo 420. Ah, no. Ninguno fumamos marihuana. Si estuviera Rafita así. No. Aquí nadie fuma. Ya limpio. ¿Cuánto tiempo tiene esto limpio? Sí. Ya a los dos meses. Pero no nos referimos al... Al 420. Nos referimos al... El nicotipo. Por eso. No, pero pues... No lo aclaramos. Ah, sí. Está subiendo nivel. A ver. Que no sabe. Lo que siento que estamos transmitiendo en... Colorado. El color. Es que ya... Ya si es legal. Exacto. Acá en... En el otro edificio. Ahí va. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Sí. Uuuuuuuuu. Estás lleno. ¿Qué? Estás lleno. Oló. ¿Qué es? El...? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? Me da... En el otro edificio. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No hay gente de verdad Aguantenme No estamos aquí luego De hecho este es mi arbolito Así no han dado nada Mira Hay un transportador Bueno amor ¿Ya hiciste el tuyo? Ah Ah fue la llama La llama que te guía Tampoco ese dato siempre decía eso Bueno Hace esas conjeturas No si suena gracioso Me hace Ah aquí Escudo ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Entra a la que usted no se ha filinado Ah lo de abajo donde entramos Sí Tengan razón así que Sí podemos Muy bien, déjame te guiar a donde están esas piedras No, ustedes queden Ustedes queden si ahí yo Ah, alguien entró dentro ¿Dónde están? Allí arriba ¿Está muy bien? ¡Ah! ¿Está bien? Ahí voy Está aquí donde... ¡Aaah! 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 Como siempre, se hable en la pendeja No es cierto Sí, güey, ¿cómo que no? Fue bastante tiempo ¿Fue el solista que los trachingo? No, bueno No... Ha sido un... Yo tiré la banana Y le di dos escopetazos a este güey Pero no, no sé qué yo Creo que más alguien va a caer aquí Ya tenés que ir ¿Alguien ya entró a la cámara, Saul? Alguien ya estaba ahí Y... ¿Por dónde? Ah, no, me he rescatado Venga No, no estoy Ah... Ah, ok Estoy listo, tío Estoy listo, tío Vamos adentro de la cámara Bueno, pues ya está abierta, en realidad Ah... No... Abajo... En la cámara Ah, eso es serio Sí, la entrada es acá No tiene otra salida No se salió por aquí No sé ¿Qué le está disparando, de hecho? Espérate, espérate Las trampas ¡Ah! Ya lo orí Agua, aguua, aguua ¡Ya lo orí! Aprovechen, aprovechen que se ha herido ¡Las trampas, güey! Ah, sí, lo ha... ¡Ah, la chingada! ¡La hueva! ¿Hay alguien aquí atrás? ¡Ah! ¡Es un equipo complejo! ¡Están nuestros tres! ¡Ah! No sé si quiera sacar, vamos a arrastrarme No puede En realidad ves... ...sí saliendo de donde se vio ¿Agarra a los tazos? Sí, los que lo sobe, los que lo sobe ¡Ah, la, 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 la! ¡Ahí está! ¡Pero arriba, mira! Se están agarrando con alguien más No estoy por conmigo ¡Ah! ¡Pues ya güey! ¡Es que estoy muerto! ¡Pues ya! 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 ¡Ah! ¡Ahora sí vamos otra vez a... ...de lleno! ¡Nada! Yo sí lo hice por... ...desesperado ¡Qué, qué, 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 qué! Sí, se notó... ...diciéndote... ...las trampas y ahí va... Pues que lo había herido y pues lo ibas a curar por favor... ...lo íbamos... ...aprovechando y atacando... Es que te pueden matar las flechas... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Que bueno, que alcanzo. Que estoy viendo un fragmento en un juego de los 14. Ah, el del gatito. Sí. Dicen que tienes un botón para amabillar. ¿Qué? Que hay un botón para amabillar. Oh, sí. Genial. Más que ven a... Ah, yo sé dónde es que... A las minas. Sí. Más al rato llegaré a 125, espero. Hoy. Ay, me quiero buscar por aquí. El perro, el perro se cree. Ay, me pasa ya. Ya. Ah. No, por favor. Ya voy por ahí. No, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ah, me... Qué... Qué si me mato. No, yo no te mato. Qué lleno un árbol y... Pues bajé. Sí. Sí. ¿Está pisando? No, me dio hipo. A mí no. Vengan. Esta güey no me quiere vender su pistola Ahí voy ¿Bueno, amor? ¿Esta mate es grande? ¿Esta mate es grande? Ah, aquí hay un güey Yo pensé que era un susto, pero que no lo hagas No, no lo aplico Sí, bien quedé calladito Sí, pero me va a atropellar ¿Soy el único que está oyendo música? Eh, sí Ah, ya entraron a la cámara, corran No sé por qué me salió la música a mí No, a mí no me salió No, pero tú tienes que hacer otra cosa Qué chiste es entrar Ahí fui Ahí están Gran cuidado Ahí están Ay, son todos Pero no, es aquí De hecho, mueres un poquito Para que tú entres a las A las alas por acá ¿Es aquí? No Ah, sí, es aquí Vamos, Abby, ven Vayan, vayan Entra aquí Tienes que hacer algo ahí No Tira aquí ¿Qué pedo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Entrar a las ruinas, no? ¿Y dónde las marcas? Pero no, no sale nada No brilla algo, ¿no? No No, entonces tú tendrías que abrir la cámara Entonces ¿Ahora hay que caer rápido? Ah, mira ¿Qué? Nadie Nadie se sabe Alguien quiere las bengalas ¿Cuántas son? Ah, tengo Cuatro Voy a llevar las armas Largas Ahí están No, no, no Estoy saliendo A ver si está aquí Pero, diría Ah, está en arriba Aquí está No vean nada Alvis down ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, lo vi Ah, no No No, ven Otro güey atrás de él Ah, no Ah, era Otro Unos tacos de taqueño Ay, güey Ah, el chico taco Como ve Juega chingo Mira qué nivel es 138 Ahí fue Concha Vamos a Tener que caer Lolo Porque nos van a Nos roban El Sucedito La cámara principal Pues sí Era única Sí Ahí Caerle Y eso sí Ya te vamos a decir Cómo es el orden De las piedras Pero ese Ese no es el problema El problema Es matar a la gente Bueno, entonces Vamos a agarrar Otras cosas Y vamos a Suscribir Pero cuidando La parte del medio ¿Verdad? 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 ¿Dónde está la...? Ahí estamos O sea, tienes que saber El orden de la... De cómo Tienes que configurar Todas las... Las piedras Vele diciendo Cómo son ¿Te lo sabes? No, pues si tienes Que ver las piedras Y cambian Déjame... Dejame, voy a decirle Mira, Maruel Ahí voy Tú quédate aquí, Mar Estas piedras Pues las puedes Este... Cambiar de su posición Con la X Ahí estamos a decir De... De derecha A izquierda ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser? Derecha A izquierda Por empezando Por este de aquí Dejame, ¿verdad? Dejame, ¿verdad? ¿Dónde están las piedras? A ver La segunda Es la primera Es azul La segunda Es azul La segunda También es azul Ok La tercera ¿Dónde está la tercera? Bueno, no me acuerdo ¿Dónde está la tercera? Ya 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 Vamos Vamos, vamos Cuidado Cuidado con... Los cuadradores Los cuadros resaltados No pueden... Espérame Con cuidado No hablas Los cuadros resaltados Ya Agarra Esa cosa Debería de haber algo aquí Que tú Tengas que agarrar Pues mira Ya Por eso era Por lo que te vas a hacer ¿Por qué te quitaste eso? ¿Qué? Ni hace nada Te derrumba Pero ni hace nada ¿Por qué te cubres? No, la piedra no cae Hasta el final No se ¿Cómo sabes Ah No saben Quédense Quédense Oh Sí Oh Porオ Ah Ah, rayos, pensé que había escudos grandes, 10 escudos grandes. Bueno... Aquí hay uno, ten, quédatelo si lo quieres. Ah, re. ¿Qué te lo contamos? ¿Quieres pinceros de bengala? Ah, ok. Bueno, yo me lo voy a quedar. Voy a traerse con tus cuchillos. Voy a activar la esfera, no salgan. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Se dio? Sí. Ah, la esquive. No, no me dio eso. Me dieron la... Pero no, la pelota no me dio. Usa la... La tienda para curarte, si quieres. Ah, ok. Ah, cabrón. Ah. Tengo armas aquí. Tengo armas. No, man, esto... 10, no hay problema. No es mucho, en realidad. ¿Qué más? Listo. Bueno. Algo ahí. Ya se murió. Voy a adoptar ese lobo. ¿Qué llamaré? ¡Wolfy! ¡No! ¡Hijo de tu madre! Una llama. Ahí me trabé. Ahí me trabé. Se murió. Ahí me trabé. Tienen... Tienen... Ah, no. Yo mejor agarré la vida. Porque la voy a perder. Bueno, por si la pierdo. Es que les iba a pedir... balas de escopeta. Pero luego... No, tengo nada... Tengo nada más de eso. No, 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 no. Bueno, acá está fumando. ¿Qué tipo de vida? Este era mi árbol. Sí. Vago. Grillo. Eso es falso. Alguien nos ha instalado. Dice que no tengo cuidado. Uff. No. ¿Y esos rayos? ¿Y esta rosa? Tengo... Vengan, aquí les doy un poquito de... Lo que les quito. Vamos. ¿Dónde? No, no le desperdices. Dale desperdices. ¿Dónde? Ah, por allá. Allá va. ¡Ahhh! No! Ah... Atrás de ti, no... ¡Noooooo! Nooo! ¡Wolfito! No... No me traiciono. Me traiciono. Listo. ¿Qué más que solo creen? Ah, no mames, mira esos güeyes Nivel 251 251 Traen dinero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo que abrir entonces el cobre Ah, ah ok, nos vamos a dejar de los cofres. Pero acabo ya lo más difícil que fue eso de la... ...del laberinto... Ya, ya está. Ah, está el raje, ¿verdad? Sí. Ah, qué sé. Sí. Ah, está llenando. Por lo regular siempre hay... ...ales de... ...cofres adentro de esos... ...del laberinto ahí. Ajá. Aquí donde voy a quedar yo. Yo voy a agarrar los... ...las armas de afuera. Para no picarse de los cofres... ...y hasta que abras todos los cinco que te piden. A mí me valió verga, yo estoy abriendo. Ya, muñecos, abrirlos. Aquí me topé con dos. No, pero son cinco, ¿no? Son... ...no, dos segundos. Ah, ¿sí? Ah, ok. No. Nos quedamos. Claro, me grita ahí de Melisabi... ...y yo que... ...te duermas... ...no. ...no te das. ...no, entonces... ...y que lo mandó a los... ...no? Ya, no te duermas... ¿Qué? No te duermas? No te duermas. Jajaja. Pim. ¿Qué es lo haciendo? Oh, estoy arriba de ti, pues ya falta poquito, estoy en las cuevas, nomás le falta como 10 de escudo, así que, salgo. Salud. Ah, cierra tu mamá, tu mamá, nomás. Y yo soy, ah, salud, salud. Oh, están encerrados estos caballis. Oh, estoy encerrado. Oh, estoy encerrado, que tengo que tenerlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para que los chingadas? Perdón, montar a los dos. Insisto en que esta morra parece de película porrida. Ah, que la chingada. Ah, la empujé el jabalí. Eh, deja mi jabalí. Estos jabalí están robados. Ya me está yendo. ¿Qué más te falta, nena? Eh, joder. La empujé con mi jabalí. Quítese. Quíteme. Ah, me estás retando, perro. ¿Puedo retarte? Es que necesitas empujar. Ya viéndonos desde lejos. ¿Qué están haciendo? Yo estaba consiguiendo un cerdito. O salíamos. O sea, mi cerdito. O sea, el cochino de Saúl. ¿También? Si, si eso es lo que quieres. De mí. ¿Qué será mi esfuerzo para contener mis lágrimas? No, 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 no. Ah, entonces, no te gusta. Yo no dije que no me lo gusta. Solo confío en mis lágrimas. Qué tal ha sido una clima de felicidad. Ah, uoh. O sea, te gusta que te agarran el cochino o sea. Yo no te conocí a esas mayas No, a esas mayas no se conocen Se descubren Eh, se ven las botellas en un barrio No, es que se me ocurrió Ah, bueno, es que me voy a el día El mañoso, el de Dr. Goku Ay, déjenme servirles otro vaso de agua de pepino Ay, qué bien Ay, déjenme servirles Ay, déjenme servirles Ay, déjenme servirles Es que está... Está arriba, amor, está arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No y eso ¿Dónde está? ¡Ah! 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 No han visto a la morra Que sube videos Y fotos con el novio Pero que se ve acá bien malandrota No sé cómo se llama Resulta Resulta que le robaron Le robaron todo Y este va viendo No, no, no En un comentario que decía Y fotos de los perjudicados No hay Se ven bien malandrota No, aquí he mencionado Porque son muchos No tienes que agarrar exactamente Ah, pero se quitaron todo Pues eso dicen No sé Porque se ven bien malandros O sea, si los ves en la calle Si piensas que te van a soltar Pero si son hipotes Los perjudicados no hay No hay ¡No hay no! No hay no! ¡Sacrede! 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 Y volé lo más alto y así lo fui calculando No mames Ya lo herí Ya lo maté El tiro, ahí ve un wey Ya, ya lo maté No, tú vas a ver los aros, vamos Otro lado Ahora los aros que te marcan Agarrale el aro El aroso Ah, c*** No, eso era Era esto Yo veo que vayas por el kaiser El kaiser que está ahí Te subes Y ahí Y si, vas flotas Y ahí los no te agarras Este, así no es tan complicado Y ahí te subes Y ahí lo intenté Ya, ya no es tan difícil Y ahí lo traté Arma blanca ¿Por qué me faltaba? Listo, ahora... Ya puedo ir ¿Estás lejos, no? Ah, vamos a ver ¿Sí? Ahí voy ¿Qué pasó? No vole bien... ¿A detrás? No, no, no. Ahora sí, no. Ahora sí, no... Agarra... Agarra, vuela, tío. Ay, aquí llegamos. Bueno, aquí te esperamos. Sígueme caminando. Ah, vamos. Ah, ok. Ah, dame esa isla. Yo la agarro. Ok. Hola, preciosa. A la escopeta. A mí. A mí. ¿Cómo que no? Sí. Soy una chica linda. Bueno, eres una chica. ¿Y eso te ha limitado alguna vez? Sí. A ver, espérame. Déjenme conectar un poquito porque tengo que cargar el control. A ver. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, mano. Ahí está. Ya. ¿Qué más tienes que hacer, amor? ¿Qué más tienes que hacer, amor? O sea, no se ve. Espera. ¿ Esa es lucha el busto Tiene el otro No, no, espérate, hay uno grande Ah, aquí hay un güey Ah, ya sé qué voy a hacer Ah, no, era un árbol, perdón Ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer ¡Míganme ahí! Ah, ya me la ganaste, ¿no? ¡Suelve los arbustos! Salió un güey Ahí, 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 ahí un güey Ahí sigue un güey Pero tiene muy buena puntería ¿Por dónde sigue? Qué es...? ¿Qué es...? ¿Y qué es...? ¿Qué es...? ¿Dónde? Aquí están los güeyes Verga, ¿se están acercando? Ah Sí, se están acercando, pero pues los alejé Si no, pues si van a... Van detrás de esas armas Ándelito de aquí en cada No, ¿qué? No, madre Ya se fueron abajo de... Ahora ya están por aquí Ahí vienen, güey No mames, este va... Este va viendo todo No, yo vengo allá Este güey Tengo algo de control No, yo voy a que Mira, yo voy a que No, yo voy a que Vero No, yo voy a entrar Esto es el peligro No, yo no voy a entrar No. Vete, Rey, vete Ayúdale, Azul Salta, sí, eh Ataque de salto Tengo un barril Aquí lo hago en el resto Ah, ya sé, sí, sí, ya está ruso Maldita Ah, aquí arriba Ok, ok Eh, aquí salen Eh, aquí Déjenme ver si... Ah, aquí, ahí, ahí Ahí es de eso Ay Aquí... Ok, ok A ver, no sé Mames, ese güey de blanco Una rivalidad Que perdí Ah, me voy Ahí está ¡Suscríbete! 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 Muy bien, vamos a vigilar, pues. Hagamos la vigilación. Llamando. Ahí hay lobos. Nada. Ahí vienen. Acá. Atrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí va. Dale a la gasolinera. Dale a la gasolinera. Dale a la gasolinera. ¡Cúbrense, cúbrense! ¡Cúbrense, cúbrense! ¡Eso, eso! ¡No! Dale a la gasolinera. Dale a la gasolinera. No tengo más balas. ¡No! 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 ¡Date uno de los niños! ¡Ajajajaja! ¡Pero se había hecho un gran estúpido! ¡Jajajaja! ¡Se fue! ¡Echo, soy sádico! No ¡Ay, hay este boterno de... ¿Pero que había fruta? ¡Ay, ay! ¡Frutamos aquí! ¡Y aquí hay unos botes! ¿Y tienen un poco de escudo? ¿O no te falta el escudo? ¡No es! ¡Vamos a agarrar los botes listos! ¡Ah, no, bro! ¡Aquí hay otros dos! Les dejé unas benditas ¡Vamos! ¡Aquí hay otros dos! ¡Aquí hay otro padre! ¡Oh, no! ¡Aquí hay otro padre! Ahí te va Ya viene a la zona Están disparando por enfrente Una buena idea por favor Una buena Estarte aquí Ay yo quiero ir a la Ahí está Yo escucho disparos por allá ¿Dónde es? Son ocho Te dan entonces un wey y Aquí va cayendo otro wey ¿Dónde? Aquí abajo Se fue Estoy quedando sin balas Venga te doy ¿Cuáles quieres? De medias Ven yo tengo Ven yo tengo No sé ¿Dónde está? Arriba Ya aquí estoy Más bien bajemos Ah pinche lobo Y las zonas no Ah madre 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 ¿En las medianas? ¿Estás? Sí Más Ya ya conmigo Hay una vez Me la duele Quiero Tiene esos tres Fuentes Sí Un wey ¿Dónde instalan? Esa wey está instalando Otra zona ¿Quedan? Quedan esos tres y otro güey ¿Dónde esta casa? ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Pendejo! ¡Ahhh! Pero acá estábamos Sí Acá, sí Ya se me saqué ahí, le paro yo por ahí ¡Arre! ¡Arre! A mimir pues Yo nomás como una hora, porque tengo que darle Este ¿Cómo se llama? Soy la medicina Pues qué, ¿tres veces? Sí Ah, pues estuvo bien, estuvo bien Déjame parar la transmisión